El día 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Lo celebraremos con todos vosotros el día 6 de abril a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal. Os invitamos a que paséis un buen día con vuestros vecinos gitanos. Veréis actuaciones en directo de diversos artistas ríosecanos. ¿Sabías que mi familia lleva más de 250 años aquí? Llevamos una vida como la tuya. Con hipotecas. Llevamos a los niños al colegio y no tienen asentismo escolar. Nos preocupamos por llegar a fin de mes. A mí me gusta camarón. A mí hace de fe. No os olvidéis de pasar la tarde celebrando un día de integración y diversidad cultural. Os esperamos. ¿Ya? ¡Gracias!